A bailar todos A bailar todos Los químicos de guerrero Y el saborcito ¡Cero uno! Y el pato de la laguna Al parecer ya se escapó, ya se escapó Muchachos tengan cuidado Por ahí en el pato vivo, por el pato vivo Y ahí viene el pato, el pato que no Puso la patina derecho Y ahí viene el pato, el pato vivo Y ahí viene el pato, el pato vivo Puso la patina derecho Y ahí viene el pato, el pato vivo 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 Y ahí viene 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 el pato vivo Y con la mano en la cintura y bailando como pato, y como pata, y dice. ¡Venga, venga, venga! Y en ese pato, el pato, amigo, puse la pátina del rango, y te la cuida de mi te mandalo. ¡Sí! Ya tú sabes, mi amor, y en ese pato, el pato, amigo, puse la pátina del rango, y te la cuida de mi te mandalo. Y ya tú sabes, mi amor, dilemé de cuando, guapo, guapo, a la pata, y le mete, guapo, guapo, a la pata, y le mete, guapo guapo, guapo, a la pata, y le mete a, guapo, guapo, a la pata, y le mete guapo guapo. Con las manos arriba, con las manos arriba Con las manos arriba, con las manos arriba ¡Duro! ¡Somos arriba, solo duro! ¡Los arriba, regalamos! ¡Otro, cocho, cocho, cocho! ¡Somos arriba, solo duro! 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 ¡Gol! ¡Ja! ¡Los chiquitos! ¡Tenieron! ¡Eso! ¡Moje! ¡Gol! ¡Bol! ¡Gol! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Gol! Gracias por ver el video.